Ali va retrasada y su cita ya comenzó sin ella. Esta noche tres mujeres se reúnen con tres hombres por primera vez en este bar de Hong Kong. Thomas trajo a dos compañeros de trabajo y siente que hoy será una buena noche. No estás solo, no hay silencios. Compartes la experiencia con tus amigos que están haciendo lo mismo, así que hay una especie de red de seguridad. La fecha fue establecida a través de un sitio web llamado Growly. La aplicación pone dos personas en contacto y cada uno de ellos trae a dos amigos. Decidimos que una cita de dos y dos es todavía raro. Cuatro y cuatro es una multitud, es una gran multitud. Uno a uno obviamente es muy raro. Creemos que tres y tres es el número mágico. En Hong Kong los mayores usuarios hasta ahora han sido occidentales. Según un estudio de 2011, solo el 5% de las parejas de Hong Kong se reunió a través de Internet, apenas un cuarto de la tasa en los Estados Unidos. Para estos seis expatriados, la dinámica de grupo parece haber dado frutos. El bar está cerrando, pero para ellos la noche es joven. Creo que la noche va a continuar. Vamos a cambiar el bar, el lugar y la atmósfera y creo que va a terminar bien. De hecho, no sé cuál es el plan, solo quiero cantar canciones de Disney. Y si ellos están bien con eso, entonces eso es tres puntos a favor para ellos. Y si no, ellos se lo pierden. Nadie sabe cómo va a terminar la noche, pero para la mayoría el objetivo principal es divertirse, conocer gente nueva y tal vez incluso a su media naranja.